Hola, bienvenidos a Running and Reading. Hoy vamos a hablar sobre el peso adecuado de los atletas de velocidad y los atletas de fondo y medio fondo. Un velocista al correr ejerce una fuerza contra el suelo de 5 veces su peso corporal. A diferencia del fondo y medio fondo, los atletas de esta disciplina ejercen 3 veces su peso corporal. Lo que te quiere decir que un velocista necesita mucha más musculatura que los atletas de fondo y medio fondo para desarrollar su disciplina. Debido a que cuando corres tan corto y tan rápido, necesitas que tus músculos sostengan la estructura de tu cuerpo. Más músculo, más grande, significa mayor cantidad de fuerza necesaria para ejercer una mayor velocidad. Por eso vemos que los velocistas como Usain Bolt, Tyson Gate o grandes ejemplos de la historia de la velocidad. Tenían grandes musculaturas y la pregunta de hoy es ¿Cuánto debe pesar un velocista? Un velocista debe pesar prácticamente lo mismo que mide. Y eso sí, lo más importante no es nada más pesar lo mismo que su estatura, sino el nivel de grasa corporal que debe poseer y esto está diferenciado entre atletas de alto rendimiento y atletas normales o novatos. Todo eso también va a estar influenciado debido al tipo de cuerpo que poseas, ya sea mesomorfo, endomorfo, ectomorfo. Hay muchísimas variaciones cuando eres velocista. Entonces hay atletas muy flacos pero que no tienen el músculo necesario para sostener todo el impulso que realizan contra el suelo cuando van corriendo. La diferencia entre un atleta de alto nivel o élite con un atleta normal es de 8 a 12 kilogramos de músculo. Y el nivel de grasa corporal puede variar entre el 5 al 12% en los atletas de élite y en los atletas normales puede ser entre el 12 y el 15% o 18% dependiendo cómo te encuentren en ese momento. Por el contrario, cuando vemos los atletas de fondo y medio fondo son personas que tienen mucho menos músculo y que son más propicios a desarrollar actividades de larga duración y baja intensidad, que es mi caso. Que no tengo tantos músculos como para ser velocista, nunca lo fui, pero puedo correr durante mucho tiempo. Ejemplo de ello, hace poco tiempo corrí 1 hora y 30 minutos a 15 kilómetros por hora. Y esto nunca lo había hecho y me sentí muy bien y en realidad siento que mis músculos y mis tendones todo se está adaptando a las carreras largas. Y puedo correr durante mucho tiempo a cierta velocidad, no a la velocidad que yo quisiera, pero estoy trabajando para eso. La diferencia de masa muscular entre personas que practican el deporte en manera élite y de manera normal o por placer es abismal, lo que quiere decir entre un 20 o 30% más de masa corporal o masa de músculo para las personas élite. Esto se debe específicamente a que el entrenamiento de gimnasio no se puede obviar en este momento cuando eres ya un élite. Siempre así corras maratones, así nada más hagas velocidad o no te gusten los entrenamientos con pesas, debes hacerlo para reforzar tu cuerpo. He visto videos de Helios Kitschoke entrenando en su gimnasio allá en Kenia, que es el mejor atleta de maratón de todos los tiempos. Y tú lo ves y lo que pesa son 54 kilos y está hecho para el maratón porque es una persona muy pequeña, no tiene así grandes cantidades de masa corporal, pero igual hace sus entrenamientos de gimnasio. No con el mismo peso que lo haría un velocista de 100, 200 o 400 metros, pero lo sigue haciendo porque necesita tener músculos y tendones fuertes para que su cuerpo pueda resistir dos o más horas corriendo a esa velocidad que lo hace. El músculo más grande del cuerpo es el glúteo y está bien desarrollado en los atletas de velocidad. Lo que vemos en los atletas profesionales son unos glúteos prominentes, lo cual le da mucho más impulso y velocidad a la hora de correr. Es como un resorte porque es el músculo más grande de toda la pierna, entonces eso lo impulsa rápidamente, pegan del suelo y siguen corriendo más y más rápido y pasan los 100 metros a algunas personas en menos de 10 segundos, que es lo élite de los élites en esa categoría. Y para concluir, podemos decir que los atletas de alto nivel poseen grandes cantidades de masa muscular y poco porcentaje de grasa corporal, lo cual lo hace eso, atletas élite. Nosotros queremos siempre mejorar más y es por eso que estamos buscando la manera de bajar esos índices de grasa corporal, estudiando un poco más para aprender sobre lo que son los entrenamientos, sobre lo que es el running y así poder mejorar. Mejorar, incluso algunos de nosotros vamos a lograr ser profesionales y mejorar cada vez más. Es por eso que debemos siempre mantenernos en forma, comer mejor e ir aprendiendo cada vez más sobre el deporte. Por eso les voy a dejar acá un video en el cual me voy a pesar y voy a medirme la grasa corporal con el peso que compré. Y aquí tenemos el peso y vamos a programarlo con mi edad, mi estatura en centímetros y vamos a proceder a pesarme y a determinar el índice de grasa corporal que tenemos. Gracias a la sugerencia que me dejaron en los comentarios pudimos realizar este video sobre el peso ideal. de un atleta de velocidad, próximamente voy a realizar uno sobre el atleta de fondo y medio fondo. Además de esto, muchísimas gracias por el apoyo que me están dando. Acuérdense de suscribirse, compartan esta información con familia y amigos y nos vemos en un próximo video. Gracias. Gracias.